En Tamaulipas, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública liberaron encendos operativos a 18 migrantes privados de su libertad y capturaron a cuatro integrantes de una banda de secuestradores en la región fronteriza de Reynosa, dos de los cuales participaron en los ataques a civiles en esa ciudad el pasado sábado 19 de junio, en los que fueron asesinadas 15 personas, informó la Fiscalía General de Justicia. De las primeras investigaciones realizadas, entrevistas y señalamientos de víctimas, se desprende que al menos dos de los detenidos tuvieron participación material.